Los hermanos William y Roberto Isaías, banqueros fugitivos de Ecuador por peculado, están vinculados a donaciones al senador cubano-americano Robert Menéndez. Y ahí hay otra gráfica donde justamente se demuestra de lo que ha pasado con este senador. Acusan de corrupción al senador cubano-americano Robert Menéndez, el demócrata y su esposa Nadine Menéndez. Habrían aceptado sobornos que incluían grandes sumas de dinero en efectivo, lingotes de oro, un vehículo de lujo, entre otros. ¿Qué criterio merece esto? A pesar de que este senador le dieron un reconocimiento al gobierno de Moreno y también creo al gobierno de Lazo. En Estados Unidos es reconocido como un bribón, ¿verdad? Y ya tuvo una investigación por parte del EFI también hace unos seis, seis, siete años por ahí. Lo debo tener registrado, archivado, pero no tengo obviamente el dato a la mano. Pero ya tuvo una investigación por bribón, por bribonería. Era reconocido por ser un bribón. Y efectivamente, este en la primera foto que sale, este era el protector de los hermanos Isaías en Miami. Y este fue el que intervino en toda una tramoya que tal vez es un poquito larga explicarla, voy a ver si la resumo. Cuando los tomaron presos a a Roberto y a Roberto Isaías, lo tomaron preso en Miami, lo tuvieron en una celda en el AISI, ¿verdad? Y entonces ahí intervino este, fraguaron y consiguieron acá un habeas corpus absolutamente impertinente, improcedente, porque era un habeas corpus para cambiar una sentencia ejecutoriada, que era una locura, ¿verdad? Consiguió, pero consiguieron ese habeas corpus alegando siempre que nunca lo han exhibido ese dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Nunca lo han exhibido, yo lo tengo, yo lo he exhibido varias veces. Nada dice del juicio penal, nada dice que le devuelvan bienes, y consiguieron ahí que entonces que de Ecuador se emite este habeas corpus que después fue revocado por la corte, justamente por un juez de primera instancia, y después la corte provincial lo revocó, y con ese habeas corpus dijeron que en Ecuador las cosas no estaban terminadas y que los pongan en libertad. Los pusieron en libertad y no los deportaron, porque los iban a deportar a Ecuador, aplicándoles una ley de Trump que hacía deportar a todos aquellos que tenían causas penales en su país, para sacar esa idea de que Estados Unidos y particularmente la zona de Miami y la Florida era un reducto de delincuentes extranjeros. Eso es en dos palabras este Menéndez, ojalá ahora ya le funcione. La otra vez se les escapó con artimañas, con coartadas y tal, pero es la segunda vez que lo que lo investigan en Estados Unidos, ¿no? Un bribón declarado y ciertamente lo conectaron con Moreno, con lo conectaron con Lazo, pues lo metieron hasta que un apoyo de un convenio con Estados Unidos, que desde el Congreso lo apoyaban un asalariado, ¿no? Pero allá más o menos sí funcionan las instituciones, ¿no? Y nadie en esta época lo que es importante, Jaime, obviamente yo lo conozco porque seguí el tema. Nadie del Estado dijo una palabra cuando estaban detenidos. Nadie del Estado ecuatoriano dijo aquí hay una sentencia. Nadie del Estado ecuatoriano dijo aquí se han llevado tanta plata. Nadie, nadie, nadie habló, la cancillería, nadie, nadie dijo nada. o la неп летa. ¿Oh, o de eso sí? ve dicho la verdad. So,